Chilea, cógelo con calma, que ella no es una santa Aprendo un felicito, mi pana y pichea Tengo un par de baby, haciéndome fila Si alguna te gusta, me avisa Chilea, cógelo con calma, que ella no es una santa Aprendo un felicito, mi pana y pichea Tengo un par de baby, haciéndome fila Si alguna te gusta, me avisa Uno más uno, a veces da tres Todo va a depender como tú lo ves La vida es una, vamos a disfrutar de pichea Chilea, pichea, chilea Si tienes problemas, siembrate una mata Búscate un doctor, mejor una gata Que esté dulzobito al amanecer Que no seas solosa y que me da bien Con calma, en la BMW ando por Cali La Mercedes está en PR, no hay ticket para el Maserratio Hoy tengo ganas de llevarte un rinconcito Pa' quitarte los mones y dejarte un pandicito Chilea, cógelo con calma, que ella no es una santa Aprendo un felicito, mi pana y pichea Tengo un par de baby, haciéndome fila Si alguna te gusta, me avisa Chilea, cógelo con calma, que ella no es una santa Aprendo un felicito, mi pana y pichea Tengo un par de baby, haciéndome fila Si alguna te gusta, me avisa Es que ella no es ninguna santa Se pasa en los weekend en playa santa Solo acoso a mi y no le importa nada Así que pichea, aprende algo y no le dejas cuezo Que cuando en este anda, la detrás del hueso Todas las mujeres son iguales Se hacen las santitas y en el fondo saben lo que traen Por eso, conmigo tienen que joderse Seguimos la loca en la calle sin verse Bájale dos, bajale tres, bajale cuatro, seguiré Que con esa actitud me reiré cuando te pillé Y tu jabito está buscando que lo humille Que lo coja despacito como Fonsi antes que lo acribille Chilea, cógelo con calma, que ella no es una santa Aprendo un felicito, mi pana y pichea Tengo un par de baby, haciéndome fila Si alguna te gusta, me avisa Chilea, cógelo con calma, ella no es una santa Aprendo un felicito, mi pana y pichea Tengo un par de baby, haciéndome fila Si alguna te gusta, me avisa Cógelo easy o si no me revelo Dejarla suelta, déjala que coja vuelo Tengo una morena y una de pelo negro Que están puestas pa'l problema Me enviaron vuelo que yo Chilea, con calma que esta no patea Manda pa'l carajo los problemas Tenemos fuego hasta dentro de la nevera San boy Chilea, con calma que esta no patea Manda pa'l carajo los problemas Tenemos fuego hasta dentro de la nevera Siempre mantengo la calma que la tengo en mi palma La bebecita siempre está pa' mí Dale no, no es lo mismo Se acude como un sismo Tú me llamas y yo le llego Va a ponerte en posición, en mi habitación Que esta noche le vamos a otra dimensión En repetición, tiene mi atención Ese feel le hace falta, dale ma'on Tú tienes el porte, que hace el deporte Sin muchos cortes, vino es el norte Bebita, yo nací con el toque Te voy a llevar, no pregunte por qué Una noche na' más Atrévete pa' matar la curiosidad Tranquila, eso no se ve en la oscuridad Si te pega, si sientes la humedad Sube la intensidad Saludate, dos cachas Dos cachas y lo pasas, la luz se apaga Seguimos el party en casa, dile a tu amiga Si pa' perder el miedo, no se atimiga Usted me escapa J. Lugo J. Lugo J. Lugo Omar Lugo Calvaryson Glaifa Erke De los más malos